¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos a punto de comenzar el en vivo junto a Pascual. Hola. Estamos dentro de nuestra casita. Le hicimos una pruebita de sonido. Estimamos de que está sonando bien. Pero hemos estado toda la tarda cablando. Se nota. Bueno, agradecer que la red de centros culturales nos haya invitado a sus redes. Me gustan mucho estos intercambios porque siento que realmente, si es que no salimos de nuestras burbujas, que también son nuestras propias redes, no generamos ese contacto social que generábamos antes cuando íbamos a conciertos. Es una oportunidad tremenda para conectarnos, para conocer personas nuevas, para compartir también lo que la música chilena está diciendo, está haciendo en este momento, o la trayectoria de artistas que a lo mejor no conocen como nosotros. Entonces, es bonito que nos dejen humear y entrar en las redes de otros centros culturales, que nos inviten, que nos apoyen. Y así también podemos conectarnos con ustedes desde su casa, porque estas redes son su casa. Entonces, es bonito. Hoy día nos sentimos invitados a su casa. Así que muchas gracias a Paine, a San Joaquín, que fueron como los anfitriones para poder entrar en esta red. Y siempre recordamos a El Bosque, Peñalolén, lugares donde vamos a tocar habitualmente y que ahora extrañamos. Somos Pascuala y la Vaca y Jaime Fres, miembros de la banda Pascuala y la Vaca y Fauna. Y les vamos a dar un concierto esta noche. Voy a partir con una cueca que escribí hace mucho tiempo, que no tiene forma de cueca. Es una cueca loca, una cueca larga. Que la escribí en homenaje a las mujeres en la historia del arte, que se han quedado bajo la alfombra y nos cuesta mucho sacarnos todo ese peso y ese polvo. Dedicada a Violeta y Frida. Hay dos mujeres bailando, son la Violeta y la Frida. Juntas andan zapateando, ninguna anda muy vestida, ninguna anda muy vestida. Se parecen dos calacas estas mujeres coquetas. Frida lleva la petaca y la guitarra y la violeta. Hay la guitarra y la violeta. A estas mujeres artistas les han puesto oídos sordos. En dos países machistas festejaron a dos gordos. Y ahora pueden celebrar, ahora que ya están bien muertas. Viva les tocó llorar y ahora les hacemos fiesta. Ahora les hacemos fiesta. Ahora les hacemos fiesta. Ahora les hacemos fiesta. ¡Suscríbete! 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 ¡Se juega! Voy a cantar una canción que nos toca hace mucho tiempo y que hemos estado recordando con Jaime un par de canciones que vamos a tocar hoy día que nos tocamos hace muchos años porque son del corte más melancólico y que muchas veces cuando estamos en escenarios grandes la gente tiene expectativas como de estar bailando o qué sé yo, como ambiente más festivo, entonces ahora es el ambiente ideal para poder compartir esta música que además calza con las emociones que estamos sintiendo, pues estando en casa, a veces con rollo en la cabeza o cosas así. Esta canción se trata sobre echar de menos, que imagino que hay harta gente que está echando de menos a sus madres, padres, hijes que no han visto, abuelas, abuelos, así que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Caminito viejo, ya me lo decían Que no me enamoré de pajarón vuelo Caminito viejo, ya me lo decían Siempre la serpiente te pica en el suelo Siempre va y como una trampa, el y como un colibrí Rápido vienes y vas y yo siempre quedo aquí Pajarito, pajarito, mi colibrí, ¿dónde estás? Chupas toda mi dulzura y después te vas Caminito viejo, ya me lo decían Florecita blanca, esa pesa es de eneno Caminito viejo, ya me lo decían Que no me enamoré de pajarón vuelo Siempre va y como una trampa, el y como un colibrí Rápido vienes y vas y yo siempre quedo aquí Pajarito, pajarito, mi colibrí, ¿dónde estás? Chupas toda mi dulzura y después te vas Pajarito, pajarito, mi colibrí, ¿dónde estás? Siempre va y como una trampa, el y como un colibrí Rápido vienes y vas y yo siempre quedo aquí Pajarito, pajarito, mi colibrí, ¿dónde estás? Chupas toda mi dulzura y después te vas Siempre vas como una trampa, el y como un colibrí Ah, rápido vienes y vas y yo, yo, yo siempre quedo aquí Pajarito, pajarito, mi colibrí, ¿dónde estás? Chupas toda mi dulzura y después te vas Pajarito, pajarito, mi colibrí, ¿dónde estás? Caminito, 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 viejo Ay, no me lleves donde no quiero ir Caminito, viejo Caminito, viejo Caminito, viejo Me llevas al lugar de mil recuerdos Caminito, viejo Se acabó Oye, mañana se acaban los efectos del eclipse Ah, al fin ¿Cómo nos han sentido esos efectos? La escala Vamos a tocar una canción que hice una vez No sé si Jaime quiere contar la historia Es como cuática Es una historia de cuatiques ¿De la escala? ¿Sí? ¿Oye, pero una vez tan tan antigua en la historia? ¿Así como cuando te incitaste? Sí Ah, pero ¿cómo acuerdas? Como cuando, una vez que tú fuiste a comprar el pan Y como que te pasaste el rollo de que no iba a volver más No, no que no iba a volver más O sea, como que yo a veces estábamos como suerpiola Viviendo en una pieza Y se me salió a comprar el pan Y yo pensé ¿Te imaginas? Hay que me hubiera abandonado Así como me empecé a pasar un rollo como para inventarme Ponerme creativa Para inventar una canción así De que lo echaba de menos Y de que no estábamos juntos Y todo terrible Después cuando volvió Yo estaba así que en una onda súper inspirada Pero eran como un estímulo creativo Esta canción se llama La escala Que con este frío Está sola afuera y adentro Amorcito mío Si vinieras a comprenderlo Los árboles me bailan, me bailan, me bailan Que con este frío Está sola afuera y adentro Amorcito mío 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 El árbol desnudo No tiene ramas Y de bellas flores Tiene tantas ganas El árbol desnudo No tiene nido Solamente tiene Ay, su que gira Cortas negras en vivienda Los árboles Me bailan, me bailan, me bailan El amor Sí, porque yo siento que los sentimientos son almacenables O sea, cuando uno siente, por ejemplo, que echa de menos a alguien Después, eso es como una burbuja de emociones que uno tiene ahí Y después, cuando uno está trabajando creativamente, si quieren, las que escriben poesías Tiene que acudir a esas burbujas para reventarlas y sacar una emoción para poder hacer algo Pasa mucho que en la cuarentena estamos viviendo sin, a lo mejor, experiencias de mar Experiencias de fiesta, experiencias de calle Pero sabemos lo que es el mar Y sabemos esas emociones y podemos rememorarlas a través de una pintura, de una canción También hay que saludar a Pascual y la vaca en las perillas A Pascual es la sonista en este momento de la Tocatá Que nos quedó chica la mesa, porque tuvimos que subir la mesa de los ensayos A este lugar donde estamos tocando y tiene solo cuatro entradas Entonces estamos adaptándonos, pero se fue Vamos a recordar a la gran maestra Gabriela Mistral ¿Dónde fue el tiguante suyo? No nací a los indios Llegábamos a la puna con danzas con niños Jugaban con jazz al día en dos mil fuegos vivos Toquaban flautas de oro y amauta benditos Donde fue el tiguante suyo nací a los indios Donde fue el tiguante suyo nací a los indios Y no nací a los indios Y no nací a los indios Y no nací a los indios Jugaban con jazz al día en dos mil fuegos vivos Toquaban flautas de oro y amauta benditos Bajaste ciego de soles por la fogo dormida Para rachar a los indios Para rachar de diudos los aires de llanto y de ño Y donde eran los maizales ver subir el trigo Y en lugar de las picuñas topar los novillos Hay dos barros novillos Y donde eran los maizales ver subir el trigo Y en lugar de las picuñas topar los novillos Y en graizo tú qué염es que se los bịтяchivos Regresa de tu bazar y amane recuer Quinta dos descansar con los indios Pupperro perdido 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 ¡Gracias! 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 Tengo un mito que me hace calvo Tengo un rito que me hace rico Tengo un baile que me hace santo Tengo un circus que está bendito La mina es minería Se te fue mi huérvimo así Yo era mi huérviz Y mi compañera ¡Gracias! ¡Gracias! Mi dignidad en moneda Se gasta como una rueda Se rueda como la tierra Estirando mal heridas Pero cuando hay carnavales Ni se hay natal Me sanará Está aquí nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La pericona se ha muerto No pudo ver a la América La pericona se ha muerto No pudo ver a la América Le faltaban cuatro reales Por eso se cayó Fue alerta Asómate a la rincona Con la cruz y la corona Se ha muerto la pericona La pericona se ha muerto No pudo ver a la América No pudo ver a la América No pudo ver a la América Con la cruz y la corona Con la cruz y la corona La pericona se ha muerto La pericona se ha muerto No pudo ver a la América Le faltaba Le faltaba su tamaño Le faltaba su tamaño Por eso se cayó No pudo ver a la América No pudo ver a la América No pudo ver a la América Se ha muerto No pudo ver a la América ¡Gracias! ¡Gracias! Eso, y agradecer a ustedes que están sintonizando, ojalá que las redes, esta unión de centros culturales se haga más fuerte, que sus redes empiece a llegar más gente, ojalá espero haber aportado para que algunas personas conozcan esta red que se está haciendo de centros culturales de la región metropolitana, y que empiecen a visitar sus redes, porque van a haber conciertos y muchas actividades, así que la idea es darle vida a estas redes, y permanecer siempre en contacto con la gente de las comunas, estamos acá transmitiendo desde Valparaíso, Alimapo, y es muy importante que estemos conectadas entre regiones, entre espacios. Así que voy a terminar con una última canción, que es una ranchera nueva que tengo, que se llama la ranchera antiposesiva, y habla justamente de estas relaciones de amor que se tornan tan posesivas, ahora en la cuarentena hay que cuidarse de eso, porque uno está mirando siempre lo que está haciendo el otro, nosotros dos, porque somos parejas, trabajamos juntos, y estamos ahí mirándonos como, oye, ¿por qué te pusiste los calcetines al revés hoy día? Entonces, hay que tener cuidado de no querer poseer al otro para realmente poder amarlo, y que el amor dure, y que sea libre, y bello, como debe ser. Entonces, también el folclor tiene a veces muchos mensajes que machacan y machacan con que tú eres mía, que nadie más, o que me voy a cortar las venas si no estás, no sé, pues. Tratemos de heredar un folclor más libre, que hable de otro tipo de amor que queremos heredar. La ranchera antiposesiva. Amor mío, 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 quiero que vuelvas a ser tuyo, tuyo. Pues vete a ver, la mug de Casiguatu, y devolvele tu corazón mío, y juntos coman, ríen, fumen, bailen, cantan y sean sangre de su sangre, y solo después, si quieres, vuelve a mí, tanto yo como yo. Amor mío, 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 yo sé que sabes que eres tuyo, tuyo. Pues empecemos de una buena vez a querernos sin esforzarnos por ser una tierra conquistada. Ni mitades de una fruta cortada, ningún par de bestias esposadas, ni costillas quempapadas. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos tú y yo. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos tú y yo. Amor mío, 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 yo sé que sabes que eres tuyo, tuyo. Pues empecemos de una buena vez a querernos sin esforzarnos por ser una tierra conquistada. Ni mitades de una fruta cortada, ni un par de bestias esposadas, ni costillas quemamadas. Seamos tú y yo, seamos tú y yo, seamos dos, amor, seamos dos. Seamos tú y yo, seamos dos, al fin, seamos dos, seamos dos, amor, seamos dos. Seamos dos, amor, seamos dos, amor, seamos dos. Seamos dos, amor. Seamos dos, amor. cantados por mí. Fue un placer. Muchísimas gracias. Y gracias a Paine, que fue el de LIDEA con San Joaquín, que nos invitaron. Así que muchísimas gracias. Buenas noches.